y ya está aquí en el estudio, ya está nuestro amigo Juan de Ávila con su sección de tecnología. Juan, viene ya la actualización del Windows, el Windows 11, platícanos al respecto qué hay que hacer, qué hay que saber, sabemos que pues algunos no van a querer instalarlo porque les gusta el 10, platícanos, muy buenos días Juan. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo te va? Mira, Windows 10 va a empezar este a ofrecer una actualización hacia Windows 11 de manera gratuita, se supone que a finales de 2021 comenzará esta actualización y obviamente todos los equipos que ya salgan en 2022 ya vendrán con Windows 11 de fábrica, pero hay muchos equipos, Windows 11 tiene entre otras cosas una particularidad, tienes que tener activado o configurado el TPM 2.0. Caray, ¿eso con qué? ¿Con qué se come? Bueno, es una, es un chip que se ajusta, que se prende o se activa o se desactiva desde el BIOS. El TPM se refiere a su, es su abreviación en inglés es Trusted Platform for, perdón. Trusted Platform Model, o sea, es el, es un módulo de una plataforma segura, es un chip, es una cosa de hardware que lo traen todas las computadoras de 2016 a la fecha, pero el 90% de estas computadoras lo traen desactivado, es cuestión de meterte al BIOS de Windows y activarlo. No es un chip como el que dicen de las vacunas y no, no, no. Bueno, es un chip, pero sí, o sea, sí está físicamente dentro de la motherboard, está instalado en la motherboard y y solamente viene, viene apagado, hay que prenderlo. ¿Para qué nos sirve ese chip, Juan? Ese chip es una plataforma, o sea, lo que te ofrece es mayor seguridad para que los programas, si los programas no están firmados, es decir, si hay programas que no son originales o programas que traen alguna cosa, algún virus o alguna software malicioso, te lo, te lo bloquea, se supone que va a ofrecer mucha, mucha mayor seguridad. Esa es, esa es la, la función del Trusted, Plataform Model. No cabe duda que todos los días se aprende algo nuevo. Mi computadora puede tener ese chip y yo no saberlo entonces. Exactamente, y si es de 2016 hacia la fecha, o sea, es modelo 2016, 17, 18, 19, 20, 21, lo más probable, 99% seguro, es que sí lo tenga, pero lo trae desactivado porque Windows 10 no lo, no lo necesitaba. Para Windows 10 no era un requisito indispensable. Si tu computadora es 2015, 99% seguro que no va a soportar Windows 11, por lo menos la versión oficial. Me hago la idea de que me quedo con el 10. Con el 10, exactamente. ¿Qué ventajas ofrece el Windows 11 y qué implicaciones tiene el descargarlo para mi computadora? Hasta el momento, la ventaja principal que ofrece es un ambiente visual mucho más agradable. Puedes instalar aplicaciones de Android, es decir, puedes descargar, no sé, TikTok, Instagram, tal y tal como una aplicación. Y en cuanto a la seguridad, pues esto del TPM lo hace, se supone mucho más seguro. Nosotros ya tenemos una versión beta y en la oficina lo estamos revisando y vamos a ir haciendo algunos videitos a lo largo de estos días para mostrarle a la gente cómo es que funciona. Muy parecido a las Chromebook, que puedes bajar ahí Spotify, todas estas aplicaciones directamente como si fuera un teléfono. Sí, y un poquito también queriendo imitar el nuevo sistema operativo de Apple que te permite, o sea, el ambiente es muy parecido al del nuevo tema que se llama Monterrey. Monterrey es el último sistema operativo que Apple anunció. Se parece un poquito. Vamos a ver cómo funciona y qué hace. Una pregunta, Juan, ¿no alentiza la máquina? No la vuelve más. No, te pide bien poquitas cosas. Este, o sea, los requerimientos no son muchos. Lo que hace lenta una computadora es cuando le ponen programas para los que la computadora no está, vamos, diseñada. Hay personas que compran computadoras con un procesador muy pequeño y le quieren poner programas de arquitectura o de ingeniería. Entonces, eso es lo que realmente hace lentas las computadoras. Pero si tú usas una computadora para lo que es, o sea, es que hay equipos para temas administrativos, hay equipos para desarrollo y hay equipos para ingeniería. Entonces, tienes que tener el equipo adecuado. Digamos, un equipo muy robusto para ingeniería tendría que tener por lo menos un procesador i7 o i7 y por lo menos 12 gigas de RAM con un disco M2 para que sea muy rápido. Pero si haga, y a esa computadora le puedes poner, no sé, AutoCAD o lo que tú quieras y no le pasa nada. Pero si agarras una compu que trae un procesador i3 o un Celeron o un AMD pequeñito y le instala los programas de arquitectura, pues eso es lo que va a hacer que la computadora no avance. O sea, es como jalar un remolque con un sedán. O sea, así como los carros, hay carros, camionetas y camionetas de trabajo, en las computadoras es exactamente lo mismo. Y hay que saber escoger, precisamente. Hay que saber escoger. Más allá de lo visual, Juan, ¿cuáles son las ventajas, precisamente, del Windows 11? La seguridad. Eso es lo que están diciendo. Porque en realidad nadie lo ha probado o lo ha... Sí, nadie lo ha probado a fondo. Solamente hay imágenes y hay alguno que otro beta que está instalado en máquinas de prueba. Pero en realidad su principal característica es la seguridad, que es lo que anuncian casi siempre. Que se ha convertido la seguridad en un producto indispensable en estos tiempos, sobre todo cuando hay tantos hackers y corren en riesgo nuestras cuentas bancarias, todo lo que se ha vuelto digital, Juan. Se cruzan dos líneas. Es cierto que la seguridad informática es súper importante, pero también el usuario es muy curioso. Entonces, descargan lo que les des y les dices, eres el visitante número cuatro millones de la página, pícale aquí, te voy a dar un premio. Y la gente le da y le da siguiente. ¿A poco sí cae la gente en ese tipo de situación? Todos los días, desgraciadamente. ¿Te han llegado casos así de...? No, todos los días. Todos los días. Cuando no es a la oficina, es al WhatsApp. Pero, y tratamos siempre de ayudar a las personas para resolver este problema, pero, te digo, se juntan dos líneas. Y ante la inocencia del usuario, o la falta de información, pues no hay antivirus que funcione. O sea, de verdad, el cliente o el usuario final es el que siempre lo instala y después dice, híjole, mi compu tiene algo. Y ya cuando van con nosotros, ya nos dieron, ya habían puesto en una página, hay una muy famosa para Mac, que se llama MacKeeper. Entonces, es un robotito que dice, tienes cinco mil problemas en tu Mac, este, danos tu número de tarjeta y nosotros te los arreglamos. Y es prácticamente el único malware, no sé si virus sea la palabra adecuada, pero sí es un malware que funciona en Mac. ¿Por qué? Pues porque para instalarlo te pide la contraseña del usuario y el usuario se la pone. Entonces, pues ahí sí, ni cómo ayudarlo. Es como cuando te llama el primo de Tijuana y te dice, primo, te voy a mandar este... Te llevo unos regalos. Unos regalos. En la aduana, exactamente. Híjole, qué barba. Oye, Juan, por acá nos preguntan, hablando de esta parte de la seguridad, ¿cómo hacer para saber si tengo yo ese chip en mi computadora para poder instalar, pues, que me funcione más óptimamente el Windows 10? Es muy sencillo. Más que funcionar óptimamente Windows 11, es que lo puedas instalar. Porque si no, ni siquiera vas a poder instalarlo. Por ejemplo, tocas la tecla de Windows y la tecla R y se va a abrir una ventanita que dice ejecutar y ahí escribes TPM.msc y le das Enter y ya. Ahí te va a decir si tu computadora localizó el TPM 2.0, sí o no. Si sí, simplemente te vas al BIOS. Si te dice que no, perdón, te vas al BIOS y en el BIOS lo puedes activar en la parte de seguridad o de inicio seguro. Ahora, si alguien tiene alguna duda de este tema o no se anima a jugar con el BIOS porque es peligroso jugar con el BIOS de la compu, nos puede mandar un WhatsApp y con mucho gusto le damos asesoría absolutamente sin costo. Nada más tiene que decir que nos escuchó aquí en los noticias. Hoy no genera honorarios, es miércoles de tecnología y precisamente nos informa Juan. Miércoles de tecnología era tu sección anterior, ¿verdad? Creo que la estoy regando, Juan. No, miércoles de tecnología. Ah, sigue siendo. Ah, perfecto, sí, pues es que. Le dicen miércoles amarillo. Miércoles amarillo, así es. Son las dos maneras con las que nos identifican. Así como podría estar bien su computadora, si revisa de una vez y le puede instalar el Windows 10, va a tener más funciones, va a poder tener más seguridad en ese sentido. Así es. Te paso mi WhatsApp. Claro que sí, Juan. Es el seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve. Ahí les atendemos con mucho gusto. No contesto muy rápido, pero sí contesto. Pero sí contestas, siempre le buscas. Sí. Es como aquí en el WhatsApp, ahorita les voy a contestar varios mensajes que ya me están mandando. Ahorita vamos a leer algunos al aire. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Juan. ¿Me puedes repetir otra vez tu número para que, pues, puedas estar en contacto ahí con nuestros radioescuchas? Que, por cierto, vas a subir un video con todos estos detalles más tarde. Sí, esto va a estar en el canal de YouTube Juan de Ávila MX. También está en la página de YouTube de Luz Noticias. Y yo estoy permanentemente para ustedes en WhatsApp en el seis seis siete siete nueve seis siete diecinueve. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Manuel, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues, pasando lo prometido. Gracias. 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 Gracias.